¡Suscríbete! En busca del miedo Mirada en frente Sensación, pul�za Se ha agregado en esta respira Envida que desea Sentidos que no están, no puedo controlar la realidad Me supero, solo mi cuerpo, impulso al centro, irá sufrimiento, consumiendo Explosión, mi cuerpo, ya se le va mi pecho, inesperado estueto, eso me hace mis sueños Tirando sin cesar, perfectos a cruzar, fuego y periódico, se me apagó Todo en silencio, inmóvil y desviento, locuras mi cuerpo, no soy muerto Todo en silencio, inmóvil y desviento, no curas mi cuerpo, no soy muerto ¡Tú! 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 A mí, llegó el momento de hablar Ahora que me toco, no estoy eterno de escuchar ¿Quién te hizo bien? De ellos, bueno, la piedad que estés Ya te dejó alguna vez ¡Eso es bien! ¡Eso es bien! Y solo reclamo, se inocente provocar Sos una enfermedad Que chupa la pica si no te gusta Es mi tubo de honor Y te lo digo a vos Y a la tierra que te rodea Que chupa la pica si no te gusta O ha hecho tu piel No me importa tu opinión Eso dirá decir Que hay que desofir Y solo es bueno, la piedad que es Sí, sé como es Y a la tierra que es Llego un momento de hablar Ahora que me toco Y a su turno de escuchar ¿Quién te hizo bien? De esos, bueno, la piedad que estés ¿Quién te dijo me? ¡Adiós! ¿Quién te dijo? Y mas, bueno ¡Adiós! Está bien, y venimos a suicidar Sos pura enfermedad, y en la mierda te enteres No quiero ver más, nunca hay en verdad Más caminando con tu hervir No quiero ver más, nunca hay en verdad No quiero ver más 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 No quiero pertenecer No quiero pertenecer No comparto tus ideas absurdas A mi entretener sus puros cuentos Se inventó Si vas a mirar el salame No creas del viento No, 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 no Esklär... No, 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 no Ya así Sabes si te te Argento de la vida como ciencia, separando los ríos, contando así fueron abrazando, adictos al poder, besando chicos por la sultana, paredes de oro, se han engolido, se han hecho mi ala, los paredes de oro, se han restan manchadas, sí. Un, dos, tres, más. No quiero verte decir que hay que tu sulta me puga, no voy a verte decir yo, no voy a verte, no, no, no. La sangre rompió el piso, la sangre mancha tu cara, la sangre rompió el piso, mancha tu cara. Decime que tienes que ver, decime que tienes que ver, tu predica con tu crocer. Decime que tienes que ver, decime que tienes que ver, tu predica con tu crocer. Decime que tienes que ver, decime que tienes que ver, tu predica con tu crocer. Decime que tienes que ver, decime que tienes que ver, tu predica con tu crocer. Decime que tienes que ver, tu predica con tu crocer. ¡Gracias! 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 Seducido por estrellas Espejismos En conexión Delirante Amor, donde quedo Sentado todos los días frente a aquel exor La pasión, donde quedo Encerrado Sentado todos los días frente a aquel exor Encerrado Juro que vos me las pagas con sangre y nadie Vos me las vas a pagar con sangre Te lo juro por Dios que vos me las vas a pagar con sangre Sigue conmigo, no te doy Para que vos me limites el tiempo Para que pongas las fotos para ti Conmigo, no te doy Para que vos me las vas a pagar con sangre Sigue conmigo, no te doy Para que vos me las vas a pagar con sangre Y es culpa de mi Y es que vos me las vas a pagar nunca más Yo, ahora, te rompo todo Deja de hablar Deja de actuar Un poco otros mentiras Debe & se enfermar Sos todo chamucho Me interese a el meredor Longago Mercier aba No me canto, no me canto, no me canto, no me canto, no me canto Te echo yo a la cara, tu sebas y barres más bien Mira con cara embobada, que crees que sos el rey de la mañana ¡No sos nada! ¡No sos nada! ¡No sos nada! ¡No sos nada! Acordad que vos, en algún momento se te voy a despeñar hasta el exilio al lado mío Deja de que me vas a sentir feliz, por favor, de rodillas Me vas a sentir que hacibe que te desbloquees E hiciera tener una patada, en la cabeza de tierra, en la cabeza de tu cuerpo Estás caminando, por la cornisa, rodillas está acumulando No tienes más sonrisa, encantador rey de la familia Que con su puño incluso, su vida sin, no, siempre ¡No sos nada! 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 ¡No Y no sos bien Y no sos bien Y no sos bien Vamos a ser bien Sancte contáctenle para pagar todo Pero en algo público eso es lo que tiene que mostrar En algún momento hay una idea que tiene en tus casas Y no sos bien No son bien No vales bien Desastre Vos me hacías el desastre Para hacer lo peor que en su vida he pasado en la vida Podría ser sobra VAMOS MUCHACHOS VAMOS CON MUNDO VIRTUAL MUNDO VIRTUAL MUNDO VIRTUAL 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 En este mundo virtual, de corazón simulado Tus relaciones se van de paso a paso para un postado Si tu mirada no muestra nada, roba tus besos y esta timba rara A continuo hay muchas palabras que desde adentro no dejan de hablar No dejan de hablar Cuando te escondes en ese rincón, cárcel de sombras, destruye el reloj de tu tiempo Pobres minutos revelan de nuevo tu intento Atrando de modo normal, tal vez nadie vaya a encontrar Tu lamento dentro de tu viejo, con todo tu alimento Hoy, nadie, aquí, de tu encuentro Hoy, nadie, aquí, en tu versión Yawn 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 Maldonete Necesito encontrar en mí algo que le dé una salida a mí Dime qué se siente estar cerrado en uno mismo No podré expresar con poder la furia que llevo adentro No podré sacar la mierda de ese enfermo cerebro Sin cada pensamiento está lleno de odio y vento ¿Hay alguna manera de vivir o morir sin la mente? Si uno acaba perdiendo poder Pero el baño ya está hecho ¿Cómo limpiar un arma si ya es un espíritu? Mientras tanto mi cerebro se sigue pudiendo Cuando quieras puedes dejar de hablarme Solo yo en estos años te he escuchado Puedes dejar de insultarme Nadie dio respuestas a mi psicosis Está llegando el momento de abandonar este cuerpo maldreño Nadie todo es tu rol y ya fue Pero ya no tengo alma Llego al final envuelto en tragos Los cuales arderán Soy una comienda sin los hilos ¡Infinel! Guadalto Ya está Ya está Yeah Disparando rabia por la boca enferma Sistemática respuesta a travesión directa La verdad es fuerte, la irracción no es vuelta La radica no decamba, la luz que despierta Despierta, el ocaso Despierta y vuelve tu regazo Despierta, el ocaso Despierta y vuelve tu regazo Despierta ¡Vamos despierta! ¡Vamos! ¡Vamos despierta! Cuando enronos de una espada te ilumina el resbalor Se desnuda el asesino, te lleva a tu valor Todavía te persigue de la noche anterior La que te dejó vacío, todo tu corazón es La misma pena en la que siempre tropezaste La misma pena en la que tropezé tu mente Tu mente inconsciente sigue latente Tu mente y tu puto corazón Tu corazón Tu corazón Se perfora mi corazón Es que sigue sin paciente acordado se Se sigue sin paciente acordado se Nacombra se Se igual que mi corazón en la que no hay Y yo no me entiendo sé Metadon Yo voy a ser Metadon Voy a comprar tu historia Metadon Reckindul 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 Soleno de mi hacio Nadie me convence por donde camino No soy del mundo de ningún partido No quiero ser un cadáverino Reckindul 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 1 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 9 7 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 12 12 11 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 18 15 16 16 16 16 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 Y ahora intentas soñar más, buscador al mundo final En el mercado con maldad, y ya te encontrarás En mi lectura o me moran, necesitas cuantas milimetras Si no eres a buscar a Dios, no te voy a pasar Se fue, se fue, el día ya va terminando La culpa tal vez es de tu boca se va derramando Se fue, eres un héroe arrolado Mirando abajo el sueño, eso que debes estar En el mundo remorante, sin tapar mi libertad Si no eres a buscar a Dios, no te voy a pasar Si no eres a escapar, un atajo me ayudará Mirando tus ojos, que están mirando con Yo te apistaré, mirando tu ¡Oño! 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 ¡Gracias! 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 Palabras vacías, voces que no quiero escuchar Sin duda alguna esto va a estallar La cosa es de frente y no por atrás Hoy voy a vomitar En tu cara Hoy voy a vomitar Y yo a mi Despertás, sentís dolor La sangre corrando la pista Y es esa la premisa Ha empujado el ser más de prisa Hoy voy a vomitar En tu cara Hoy voy a vomitar Toda mi mierda Una vez más En tu cara Voy a vomitar Hoy voy a vomitar Quítar No Ma No 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 Core No Mi Pro No 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 Música 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 Yo, 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 la cara, tu se vas y vas, respawn, bien, miras con cara embobada ¿Qué crees que sos el rey de la mañana? No sos nada, no sos nada, no sos nada Caminando por la cornisa, bruta se está acumulando, no tienes más sonrisa El cantador, rey de la familia, que con su puño impulsó su vida ¡Sí! ¡Siempre! ¡Sí! ¡Siempre! No sos nada, no sos nada, no sos nada No vas a destruir, no sos nada, no vas a destruir ¡Sí! ¡Siempre! 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 Gracias por ver el video.